Buenas tardes, buenas tardes Ecuador, Argentina. Ya tenemos la información actual que el gobierno neoliberal de Ecuador está cortando la ciudadanía de Julian Assange. Y tenemos otra información muy importante. El amigo de Trump, Sheldon Adelson, el empresario, el dueño de casinos en Las Vegas, quería con apoyo de Trump matar al Julian Assange. Este hombre está también vinculado en suicidio de Alberto Nisman y Laufer contra la presidenta de Argentina, ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como ves, ellos son las mismas personas que están haciendo este teatro en el caso de AMIA contra Cristina Fernández de Kirchner contra Assange. Y eso se llama la democracia. La democracia que nos está mostrando el señor Trump, sus amigos judíos como Sheldon Adelson, ellos, ellos nos están mostrando democracia. Gracias por su apoyo.